Celebramos juntos la Eucaristía ya del quinto domingo en el tiempo de cuaresma. Primero vamos a ver lo que ya sabemos. Que en el miércoles de ceniza la iglesia nos regaló tres formas penitenciales, eso ya lo sabemos. Oración, ayuno y caridad o limosnas. Que el primer domingo de cuaresma fuimos al desierto con Jesús y enfrentamos las tres tentaciones. El hambre o los apetitos, el poder o los apegos a las cosas materiales y la vanagloria o las veces que nos endiosamos y queremos ocupar el lugar de Dios. Que el segundo domingo del tiempo de cuaresma fuimos con Jesús por el monte, donde fue a orar y como resultado y producto de esa oración se transfiguró y mostró su gloria a tres de sus discípulos. Pedro que representa la autoridad de la iglesia, que es el Papa. Juan que representa el amor, que es el discípulo amado. Y Santiago que fue el primero que dio la vida de los doce apóstoles, el primero que dio la vida por Jesús. Y había tres personajes debajo de la nube de la transfiguración. Jesús, el Salvador. Elías, que era los profetas. Y Moisés que representa a la ley. Y Pedro, un Pedro diciendo, que vienes hasta aquí, hagamos tres chozas. Y un Jesús apurándolo para que enfrente la realidad y se haga santo, pero en el diario vivir, no escondiéndose ni escapando del mundo. Fuimos a misa entonces el tercer domingo y nos encontramos con la historia de una higuera. Que llevaba tres años sembrada y que no había dado fruto. Dios era el dueño de la viña. Pero tú eres el que cultivaba la higuera. Y la higuera, podríamos decirle que entonces son tus hijos y nietos. Y casi en el juicio final, si tus hijos y nietos no han dado fruto, hay que cortarlos. Y tú, con el poder de la oración de intercesión, diciéndole a Dios, no, ten compasión de mis hijos. Déjame cavar a su alrededor y sacar la hierba mala. Déjame echarle buen abono, palabra viva de Dios y testimonio de vida. Déjame regarlos con buena agua. Ese agua que saltó del costado de Cristo, el Viernes Santo, agua y sangre, la vida sacramental de la iglesia. Déjame hacer que mis hijos vuelvan a la iglesia verdadera y participen bien de la vida sacramental. Volvimos a misa el domingo pasado, que era el cuarto domingo, y nos encontramos con el hijo pródigo. Y tres personajes también. El padre misericordioso. El hijo menor, que pegó severamente, se arrepintió. Volvió, pidió perdón y fue perdonado. Y el hijo mayor, que siempre estuvo en casa, no faltó al padre básicamente en nada, pero tiene un defecto de favorita. Vivió toda la vida con un padre misericordioso, pero no aprendió de misericordia. Porque condenó a su hermano, lo juzgó y lo condenó, y no quería participar de su alegría, no quería entrar a la fiesta. Lo que olvidaba es que en la parábola, la fiesta es el reino de los cielos. Y que si no perdono a mis hermanos y no convivo con ellos en paz, no heredaré ese reino. Sin embargo, yo tengo seguro que el hijo mayor no entró a la fiesta, sino que el padre Dios fue a buscarlo, lo persuadió, lo cargó al hombro y lo entró en sus brazos. Por eso no le colocó anillo al dedo, le puso su propio anillo, su propia alianza. Y tampoco lo vistió con la túnica sacerdotal, lo revistió con su gracia, con su amor, con sus besos y con su misericordia. Y no hacía falta sandalias porque lo cargó al hombro para que entrara al reino de los cielos lo más cerca posible de su corazón. Hicieron un manquete y le tocó lo mejor del tendero cebado. Hoy regresamos a misa en el quinto domingo. Ya regresaremos después para domingo de Ramos y domingo de Resurrección. La iglesia hoy quiere cerrar como con broche de oro. Por eso estas lecturas tan significativas. La primera del libro de Isaías. Así dice el Señor que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El profeta en el capítulo 43 al final del libro está consolando a un pueblo que está desterrado. Que pecaron, perdieron la gracia y lo perdieron todo. Y que de vuelta a casa necesitan quien los consuele, quien los guíe, quien los ampare. Como cualquiera de nosotros que haya pecado severamente. Y lo que necesitan no es quien lo critique o quien lo condene o quien lo expulse de la iglesia. Sino quien lo abrace, quien lo perdone de verdad y le dé una nueva oportunidad. La misma que queremos que Dios nos dé a nosotros decimos siempre. Consolando al pueblo, el profeta dice, así dice el Señor que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Que sacó a batalla carros y caballos, tropas con sus valientes caían para no levantarse. Se apagaron como mecha que se extingue. ¿Qué dice ahí? Que el amor de Dios en tu corazón, si lo dejas germinar y dar frutos de verdad, puede vencer a cualquiera de los enemigos del alma. Que tú solito no puedes, pero si aceptas a Cristo como tu salvador y conoces su palabra de vida y empiezas a ponerla en práctica, puedes vencer cualquier obstáculo. Puedes aprender a perdonar y a pedir perdón. Puedes cambiar tu conducta y tu carácter, puedes convertirte en una mejor persona, puedes aspirar a los fines del cielo y puedes hacer de tu casa, de tu hogar una hoguera o mejor una iglesia doméstica. Decimos donde se alaba, se bendice a Dios y sobre todo se vive en paz. Porque quizá lo que hace falta en tu casa para vivir en paz es que uno de los dos deje de pelear, de fastidiar al otro. Y ojalá, perdón, verdad, con cariño, que el que deje de pelear y fastidiar seas tú. Porque tú eres el que está en misa hoy, tú eres el capólico práctico, tú eres el que cree, el que está buscando sanación y liberación. Y el que sabe que si seguimos caminando de X o Y manera, vamos a sucumbir. Podemos perder el matrimonio, algunos de los hijos, la familia. Y lo que sería peor, podemos perder el reino de los cielos. Estamos acá para ganarnos ese reino. ¿Qué te pide el profeta? Por favor, ya no recuerdes más el pasado, deja el antaño. No pienses en lo antiguo, mata al hombre viejo, es lo que quiere decir para que se realice algo nuevo. Una criatura nueva, criatura que ya está brotando. ¿Acaso no lo notas? Va a brotar del seno de la tierra la vida. Cristo va a morir en la cruz, lo van a enterrar por tres días en el seno de la tierra y va a brotar, se va a levantar. ¿Acaso no lo estás notando? Ese Cristo tiene que también brotar en tu interior, en tu corazón, en tu historia. Tiene que levantarse vivo de la muerte espiritual que algunos estamos viviendo. Para poder dejar atrás esta vida de pecado, esta vida de antaño, este hombre viejo y poder ser bautizados ahora, pero en el fuego del Espíritu Santo, hasta que el amor de Dios abra un camino por el desierto y ríos en el cielo. Cuando todo está seco, donde hay una sequía inmensa. Él quiere que brote agua. ¿Qué agua? La del pozo de Jacobo, la que salta hasta la vida eterna, la que contiene palabra y promesa de vida eterna. Y mira cómo usa la poesía para pedirte a ti que lo alabes con todo el corazón. Me glorificarán las bestias del campo, chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el yermo. Yo leo eso y pienso, bueno Señor, pues, como a veces vivo tan lejos de ti, como he pecado y sigo pecando contra ti. Y quizá mi corazón está lleno de bestias, chacales y avestruces, pues, aún desde mi pecado quiero alabarte y bendecirte. Para que lo que está seco dentro mío, esta sequía espiritual, este corazón yermo muerto que yo tengo, reviva. Reviva, reviva porque tú quieres apagar mi sed y él apaga nuestra sed con su sangre preciosa. Yo soy tu escogido, puedes repetirlo en tu corazón, tú eres el escogido de Dios, tú eres el amado de Dios, tú eres parte del pueblo que Dios se formó para sí. Por lo tanto, a ti te toca proclamar su alabanza, bendecir y glorificar su nombre por siempre jamás. Y respondía a esa primera lectura, este Salmo 125. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Fíjate en la segunda lectura de San Pablo a los filipenses. Todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mandamiento principal, nada por encima de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. El mundo baja y vacío, por lo tanto, anhela sólo a las riquezas del Espíritu. Y otra vez, son las que contienen promesa y palabra de vida eterna. Dice, ojalá que pueda perderlo todo para conservar el amor de Dios en mi corazón. Que no tenga apegos por las cosas materiales de este mundo. Que no lo tenga. Y que sea agradecido por lo que sí tengo. Use muy bien lo que tengo. Me dé muy buena vida si lo tengo. Pero sobre todo, que sea capaz de practicar la caridad. Ayudar al que necesita y tener siempre un consejo oportuno, una mano amiga y una ayuda total para cualquiera que necesite encontrar el camino de regreso o de vuelta a la casa de papá. Lee la segunda lectura en casa porque tiene muchísimo más que decirte. Fíjate en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 1 al 11. Uno muy conocido, una mujer, una mujer adúltera. Cuando lo leas, por favor, recuerda que esto fue escrito en una historia, en un tiempo, en una cultura, con unas reglas. Que no son las nuestras. Y no podemos juzgar lo que dice. Tenemos que buscar el mensaje que quiere traernos. Si había una mujer que estaba en el acto del adulterio, pues no estaba sola. Estaba, lógicamente, con un hombre. Y cuando los atrapan, ¿a quién traen ante Jesús? A ella. Culturalmente, ella era la pecadora. Él, bueno, podía pasar. Feo, triste, pero en aquel momento, así era. Y tienes que leerlo desde esa perspectiva. ¿Por qué traen a esta mujer donde Jesús? ¿Quieren justicia de verdad? ¿Quieren que las cosas se hagan bien? No. ¿Quieren matar dos pájaros de un solo tiro? Mira la pregunta. Hemos sorprendido a esta mujer en el acto del adulterio. Tú dices que conoces la ley de Moisés y que la cumples. Esa ley de Moisés, que es ley de Dios, dice que a una adúltera hay que apedrearla. Por lo tanto, si esa era la ley, ¿qué tenían que hacer ellos cuando la sorprendieron? Tenían que haberla apedreado y ya. Y al apedrearla hubiesen hecho lo correcto. Según la cultura y el tiempo, hay que pensarlo así. Pero lo correcto, cumplían con la ley de Moisés. ¿Por qué no lo hicieron? Porque con ella podían atraparla a la adúltera y apedrearla, pero también al impostor y apedrearla. Ese era Jesús. Vamos con Jesús. Pongámoslo a prueba. Ven Jesús. Estaba en el adulterio, en el acto. Aquí la tienes, medio desnuda, asquerosa. Mírala bien. ¿Qué hacemos? La ley de Moisés que tú conoces, dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Se echabó Jesús. No importa lo que diga, no tiene salida. Si dice, claro, apedrearla. Qué embustero eres. Tú no hablas del amor, del perdón, de la misericordia, de la oportunidad. Y quieres que la apedreen sin más ni más. Tú dices una cosa y haces otra. ¿Perdió? Y si dice, no, de ninguna manera. ¿Cómo la van a apedrear? Tú estás en contra de la ley de Moisés. Tú no eres hijo de Dios. Eres un impostor al anticristo. Y la apedreaban menos. Perdió. No tiene alternativa. Sí, tiene alternativa. Hacer lo correcto. Mira qué bonito hizo Jesús. Se abajó. Se arrodilló. Si quiere, se humilló. Y empezó a escribir disparatas en el suelo. No aparece, no dice lo que escribió. De hecho, no parece haber escrito tanto. Ellos lo vieron. Como todo un Dios se abajaba ante su necedad. Porque el mayor pecado en el Antiguo Testamento no fue la idolatría, como quieren hacer creer las sectas religiosas. El mayor pecado fue haber endurecido el corazón. Haber tenido a Dios de frente. Haber convivido con Él. Haber escuchado la palabra viva de Dios. Y haber renegado de su palabra y de Él. Y del mandamiento principal. Y por eso, porque hicieron eso primero. Porque endurecieron el corazón. Entonces, fueron idolatras. Pero su idolatría no consistía en hacer imágenes. Era en adorarse a ellos mismos. En enamorarse de ellos. Y ponerse a ellos en el lugar de Dios. Esa era la verdadera idolatría. Cuando siguieron fastidiando a Jesús que respondiera, se incorporó. Una mirada fue suficiente. Ok. La ley de Moisés dice que la apedree. Ok. Pueden apedrearla. ¿Quién puede apedrearla? El que no tenga cola que le pisen. El que no tenga techo de cristal. El que sea perfecto. El que nunca haya pecado. Y ustedes, el que no haya sido adultero de una forma o de otra. Infiel de una forma o de otra. El que nunca haya robado, ni criticado, ni hablado malo. Ni golpeado a su pareja. Ni maltratado a sus hijos. Ni haberse endrogado o emborruchado con un animal. Ese puede apedrearla. El que esté libre de pecado, que empiece a apedrearla. Cuando los enfrenta con su realidad. Y dejan de ver la porquería que está en el otro. Para poder ver la porquería que llega por dentro. Entonces se dan cuenta que los apedreados deben de ser ellos. Porque él vino a predicar misericordia. Ellos quieren venganza. Él vino predicando el amor. Ellos se odian unos a otros. Y se odian entre ellos mismos. Él vino predicando la verdad. Y son unos mentirosos hipócritas de quinta. Y se fueron yendo uno a uno. Porque ninguno tenía moral suficiente para tirar una piedra. Porque de seguro hubiese rebotado. Y le hubiese partido la cara a su propia piedra. Se fueron yendo. Y Jesús cuando se quedó solo con ella. Se incorporó otra vez. Porque ahora quiere estar desde arriba. Quiero ser tu Dios. Tu Redentor. Quiero liberarte. Desatarte. Romper tus cadenas. Estás medio desnuda. Yo quiero revestirte de gracia. Estás utilizada. Yo quiero llenarte de amor. Para que en adelante no seas una cosa. Sino una propiedad. Pero solo de Cristo. Y estás llena de miedos. Y de sustos. Y yo quiero llenarte de valor. Pero en la acción del Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Dónde está la gente con la que tú vives? Que a veces son peores que tú. ¿Dónde están? Se fueron. Ninguno te ha apedreado. Responde ella con más miedo que vergüenza. Ninguno, Señor. Y miren lo que le dijo Jesús. Vete en paz. Si el Evangelio hubiese terminado ahí. Sería terrible. Porque estaría diciéndonos. Peca como te dé la gana. Y vete en paz. No importa. Peca. Peca como tú quieras. Y vete. Porque Dios es un sanano. Que te va a perdonar. Vete a pecar. Y Dios te va a perdonar. Pero no termino así. Vete en paz. ¿Qué dice? No vuelvas a pecar. Hay una condición muy grande. Yo te perdono. Vete. Pero si vuelves a pecar. Ya es cosa tuya. Y otro texto va a decir. Te podría pasar algo peor. Entonces la clave no está en vete en paz. La clave está en no vuelvas a pecar. No vuelvas a ofender a Dios. No vuelvas a maltratar a tu esposa o a tu marido. De ninguna forma o manera. Ni a tus hijos. Ni a la gente con la que convives. No le muerdas la mano al que te da de comer. De una u otra manera. No cometas injusticia con la gente que te ha querido. Que se ha entregado por ti. Que por ti ha sufrido. Que te entregó toda su juventud y su belleza. No hagas eso. No vuelvas a pecar. Y si no vuelves a pecar. Entonces hay para ti vida eterna. Sería más o menos el mensaje final. Pídele a Dios. Señor. Déjame descubrir. Déjame hacerle marco a la adúltera que yo llevo dentro. Al pecado que yo tengo entre cuero y carne. Déjame llamarlo por su nombre. Y si bien quizás no es necesario que públicamente confiese mis pecados. Porque no lo es. La confesión es secreto. En el corazón de Jesús. Llévame. En estas dos semanas que quedan de cuaresma. Llévame al sacramento de la confesión. Pero llévame de verdad. Llévame con profundidad. Que no sea cumplir. Que sea vivir el sacramento. Que en ese sacramento yo pueda experimentar tu abrazo misericordioso. No porque el cura me abraza. Eso no me importa. Que tú me abraces con tu misericordia. Que yo pueda oír tu palabra en mi interior. En mi corazón. Que yo tenga dolor en mis entrañas por haberte fallado. Y que antes muerto que volver a faltar el respeto a la gente que tú me regalaste. Para aprender a vivir en paz y felices en este mundo. Y juntos alcanzar la vida eterna. Y ahí hay que hacer la misma pregunta de siempre. ¿Por qué será que estamos tan dañados por dentro? Que nos dedicamos a dañar a la gente que Dios puso en nuestro camino. Dios me regala una persona para compartir la vida. La juventud. La intimidad. Lo sagrado de uno y el otro. Y con el paso de los años. Hemos convertido esta relación en una discusión constante. En una pelea agridulce. En insultos y flagelos. En mentiras e infidelidades. En engaños. En odios y rencores. Casi en venganzas. Y es casi como si sintiésemos alegría. De humillar a la persona que juramos ante el altar. Que íbamos a amar para siempre. Que íbamos a ser felices. En este mundo. Y que juntos íbamos a heredar el reino de los cielos. Engendrando hijos para Dios. Y educando hijos para Dios. ¿Por qué insistimos en vivir como condenados? Y condenarnos. Si ya fuimos lavados en la sangre del corredor. Pídele al Señor en esta eucaristía. Tócame con tu poder. Sáname con tu misericordia. Dame la oportunidad que no merezco. Pero que necesito. Y enséñame a vivir en santidad. Hermano. Al fin de cuentas. Tú y yo conocemos la consigna. Busca primero. El reino de Dios con su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura.